para nuestra identidad tecnológica. También a ustedes muchas gracias por venir. La charla de hoy se titula Esquema Cuántico de Distribución de Clave y el objetivo es que ustedes se lleven una comprensión en general del problema de distribución de clave, también cómo funciona el esquema cuántico, en qué se cimenta la seguridad de este esquema y que realizamos un ejemplito para que podamos ver la forma en cómo nos provee seguridad para transmitir la clave. Entonces, la agenda es la siguiente. Vamos a comenzar a describir el problema de distribución de clave desde abajo. Esta charla está destinada para personas que con conocimientos de álgebra de secundaria pudieran comprender el funcionamiento del esquema. Simplifiqué mucho los conceptos por si hay algún físico presente para que me dispense. Bueno, vamos a comenzar por el problema de distribución de clave. Después vamos nada más a mencionar cuáles son las soluciones clásicas o la principal solución clásica que se le ha dado a este problema. Después haremos la presentación ya un poquito más a fondo de lo que es el esquema cuántico de distribución. Presentaremos un ejemplito y llegaremos a las conclusiones y a las preguntas. Bueno, este es el problema de distribución de clave y surge a partir de la necesidad de transmitir información confidencial. ¿Qué hacemos nosotros en la actualidad para transmitir la información confidencial? El mensaje lo ciframos a través de un elemento codificador e introducimos una clave que es la que puede descifrar el texto del otro lado. Sin embargo, si nosotros no hemos tenido un contacto previo con el receptor de la información pues él no conoce la clave con la que nosotros estamos cifrando los datos entonces se convierte en un problema porque se la tenemos que enviar finalmente entonces si no se la enviamos por un medio seguro pues cualquier persona que intercepte ambos paquetes tanto el mensaje como la clave pues es capaz de escuchar nuestra comunicación. De ahí viene el problema de la distribución de clave. La solución clásica y cuando hablo de clásica me refiero a todo lo que no sea cuántico la solución que actualmente poseemos y la más utilizada es la de clave pública Esta solución basa su seguridad en la limitante computacional que tenemos en este momento para poder obtener la factorización de números primos estoy hablando en particular del algoritmo RSA dado un número primo muy grande obtener sus factores es un problema bastante complejo entonces las computadoras actuales se tardarían varios millones de años en resolver un número considerablemente grande para este problema y bueno actualmente este protocolo se utiliza en perdón este esquema de seguridad de clave pública se utiliza en el protocolo SSL que es lo que nosotros utilizamos en HTTPS y FTPS la solución cuántica cimenta su seguridad ya no en la limitante computacional porque en el momento en el que comenzó a surgir la idea de las computadoras cuánticas se desarrolló hace unos años ya el algoritmo de Shore que descompone con computadoras cuánticas su número en sus factores primos de forma bastante eficiente entonces pues muchos empezaron a preocupar por el problema de seguir transmitiendo claves de forma segura la seguridad de este QKD que es Quantum Key Distribution durante toda la charla lo vamos a estar abreviando como QKD está cimentada en la misma física de los sistemas que están involucrados entonces para poder violentar la seguridad de este esquema de distribución es necesario violentar la física entonces es un problema un poco más fuerte para aquellas personas que intenten accesar a la información la principal fortaleza se debe a que con este esquema se posee la capacidad de detectar intrusos en la comunicación piensen ustedes en una comunicación tradicional en donde ustedes tienen conectados sus computadoras a una red de internet si hay otra persona que conecta se conecta dentro de la red ustedes no tenemos la capacidad o la sensibilidad para detectar un intruso dentro de esa comunicación es decir está el cable y si alguien agarra y toma la información que se tiene salvo que tengamos un detector ahí de si bajó la potencia o no que podría deberse al ruido o a otras cosas no podríamos decir que hay una persona que está escuchando nuestra comunicación en este esquema de cuántico todo intruso es detectado porque introduce una alta tasa de error en la transmisión y es lo que vamos a platicar durante estos 40 minutos existen varios bueno existen ya al menos unos 4 esquemas de distribución estos esquemas son de dos tipos principalmente que son los que escribo aquí uno es el de preparación y medición y otro es el de entrelazamiento para cuestiones de esta charla vamos a usar el de preparación y medición que es más sencillo de explicar y para poderlo explicar vamos a dar una muy breve introducción de dos conceptos que son propios de la computación cuántica la computación cuántica nace en todo este desarrollo de la física cuántica y de la convergencia que ha tenido con la computación para poder realizar cálculos sobre sistemas físicos como lo son los fotones o los electrones la computación cuántica se cimenta sobre cuatro postulados uno es el espacio de estados evolución de los sistemas composición de los sistemas y el de medición solo vamos a hablar en esta charla de estos dos que están en azul el espacio de estados y el de medición que son suficientes para poder platicar del esquema para hablar de ellos voy a presentar muy brevemente la diferencia entre un bit y el qubit cuando nosotros hablamos de bits y queremos representar el espacio matemático en el que viven nos encontramos con que es una tarea muy sencilla el bit vive en un espacio de una sola dimensión en una sola rayita como está ahí y puede vivir solo en dos puntos de esa dimensión en el cero o en el uno y además es mutuamente excluyente ese es el espacio en el que puede vivir cualquier bit o cero cae en cero o cae en uno y ya es excluyente un qubit de forma un poco simplificada es un vector bidimensional como lo pueden ver ahí la flechita hacia arriba indica que vale cero y la flechita hacia la derecha indica que vale uno este espacio posee dos principios bastante importantes uno es el de superposición y otro es el que es además un espacio probabilístico el qubit tiene una naturaleza probabilística ¿qué quiere decir superposición? una de las interpretaciones que es la que a mí más me gusta es que el qubit vale tanto cero como uno al mismo tiempo es decir no es mutuamente excluyente tiene ambos valores y cuando nosotros procesamos hacemos digamos lo pasamos por alguna compuerta le realizamos algún cálculo al qubit se realiza de forma paralela al cómputo porque vale los dos entonces al mismo qubit se le aplica la misma operación sobre las dos partes esa es la primer parte importante que hay que mencionar la segunda parte es que es probabilístico y esto tiene que ver un poco con que los sistemas cuánticos y la información que está guardada dentro de ese sistema no es accesible desde nuestro mundo es decir en el mundo cuántico hay una el qubit tiene esa información de forma superpuesta pero para que nosotros accesemos accedamos a esa información es necesario interrumpirlo intervenirlo operarlo hacerle algo y esa operación que hagamos sobre él nos va a devolver solamente un resultado de los dos que tiene algo así como que lo precipita hacia cualquiera de los dos estados ya sea cero o uno ese proceso de 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 molestar al qubit de perturbarlo se le llama medición entonces en ese instante de la medición el qubit pierde el valor que tenía de forma anterior y se precipita solo a uno de forma clásica entonces la respuesta nos devuelve cero o nos devuelve uno voy a seguir con un poquito de teoría y ya es la última lámina de teoría se los prometo esa es una descripción del qubit y el nombre del qubit es P lo que nos dice ahí es P perdón el qubit P A veces cero más B veces uno y lo que significan A y B es digamos la raíz cuadrada de la probabilidad de encontrarlo en cero o uno después de la medición es decir nosotros tenemos un qubit orientado vamos a usar en este ejemplo vamos a usar fotones y vamos a usar su polarización para que pueda quedar un poco más claro entonces suponiendo que la polarización de este qubit es completamente vertical recordando la base que tenemos allá está completamente orientado en el cero lo cual nos dice que P es igual a cero o sea A vale uno y B vale cero entonces en el momento de la medición cuando hagamos pasar ese qubit sobre su base estamos completamente seguros que nos va a devolver cero porque como dijimos la probabilidad es absoluta sobre el cero sin embargo en este que está en el centro la probabilidad está distribuida hacemos pasar el qubit que está de forma inclinada sobre la base que está vertical y horizontal y entonces no sabemos cuál sea el resultado que nos vaya a arrojar y en ese caso en particular es equitativamente probable o sea puede darme cero o puede darme uno voy a repasar la lámina ¿cómo lo explico? dada la disposición de un fotón que se puede observar a través de las flechitas el porcentaje digamos el coseno o el seno que esté del lado de cada uno de los catetos nos va a devolver la probabilidad de obtener o cero o uno después de la medición es un reto vamos a continuar bien es la última lámina de teoría espero que con eso sea suficiente es que lo necesito explicar un poco para que tenga sentido el ejemplo que vamos a ver y se pueda demostrar que sí es seguro la distribución cómo funciona este esquema o cuáles son los elementos para poder distribuir la clave de forma segura tenemos un emisor que es alis un receptor que es bo tenemos un canal cuántico unidireccional sobre el que van a viajar los fotones que puede ser piensen en fibra óptica y los fotones van a ser enviados a través de un láser y un canal clásico bidireccional un canal ethernet cualquiera que pueda ser y después tenemos a un usmeador a un chismoso que puede observar ambos canales de comunicación y que tiene la capacidad de retransmitir en cualquier digamos en el canal cuántico hacia Bob nuevamente ¿cómo funciona este esquema? las partecitas que están en azul son las correspondientes a alis las que están en verde son las correspondientes a Bob y las dos que están abajo son una participación compartida lo primero que hace alis es generar su clave tener su clave decir mi clave es hola y después hace una selección de base nosotros para poder utilizar este esquema de distribución utilizamos dos bases la base 0 y la base 1 la base 1 simplemente está desplazada a 45 grados hacia la izquierda y selecciona aleatoriamente cualquiera cualquiera de estas bases para poder encriptar el hola que acabas de decir hace ratito después envía esos fotones que ya fueron orientados hacia Bob y ahí termina la participación inicial de alis en la segunda parte Bob recibe esos fotones y de la misma forma aleatoria e independientemente de alis es decir las bases con que alis los orientó son desconocidas para Bob en ese sentido él genera otras bases aleatorias y realiza una medición y dice medio 0 medio 1 medio 0 medio 1 finalmente comunican las bases que fueron utilizadas para hacer la transmisión pero no la clave nunca se comparte la clave se transmite las bases utilizadas ahorita va a ser todavía un poco más claro y finalmente corroboran la clave mediante códigos de detección de errores que se pueden utilizar de forma clásica como el de paridad o ese tipo de códigos entonces vamos a volverlo a repasar pero ahora más despacito a generación de la clave entonces nuestra clave para Alice es 0 1 0 0 1 0 ella la designó y esa será y después selecciona aleatoriamente la base cuántica que nosotros usamos un random ahí para que nos saliera 0 o 1 entonces en el primero selecciona la base 0 el segundo también y en todos los demás la base 1 como recuerdan el 0 en la base 0 es completamente vertical en la base 1 es horizontal el 0 en la base 1 en la base roja es 135 grados y el 1 en la base roja es 45 grados y así es como Alice envía sus fotones a Bob entonces Bob recibe esos mismos fotones claro que él no sabe cuánto valen nosotros lo sabemos porque estamos haciendo el ejemplo pero él no lo sabe y selecciona de forma aleatoria también las bases con las que los va a medir y entonces en el primero selecciona la base 1 de forma incongruente con lo que hizo Alice por eso le ponemos un asterisco y obtiene un 1 después el siguiente qubit selecciona la base 0 que es el mismo que tenía anteriormente Alice y entonces se obtiene 1 nosotros ahí estamos completamente seguros de que se transmitió la información y así hace para cada uno de ellos en este caso se equivocó en 3 en la mitad aproximadamente y ahora vamos a verlo junto Alice genera la clave 0 1 0 0 1 0 codifica con esta base envía Bob decodifica y se hacen publicar las bases esto que significa que tanto como Bob como Alice saben en cuál pudieron haberse equivocado porque fue probabilístico en este caso por ejemplo Alice envió 0 y como Bob midió con la base 1 y estaba en medio pues no se supo cuál de los dos tomó entonces en este caso si se equivocó pero a ellos no les importa lo que dicen finalmente es en las que nos equivocamos no los vamos a contar y nuestra clave final nuestra clave compartida es 1 0 1 y con esto ya se realizó la transmisión completa de la clave a través de los canales cuánticos ahora con esto no es suficiente para poder observar el problema no es suficiente para poder observar que si es seguro este tipo de transmisión cuál es el primer o el más importante de los ataques que pueden realizarse a la distribución de clave el de obtengo la información y la reenvío eso es lo que normalmente podríamos utilizar o lo más sencillo el ataque más sencillo que podríamos realizar a una distribución de clave clásica entonces aquí quiero agradecer a Enrique que anda por aquí que me ayudó a terminar que me ayudó a hacer el programa y bueno vamos a 6 qubits entonces lo mismo que hicimos en el caso anterior se generó una clave de forma aleatoria seleccionó una base para codificarla y lo está enviando cuál es el siguiente paso Alice recibe esos datos los inspecciona y los intenta reenviar entonces aquí está hace básicamente lo mismo que hizo Bob no puede hacer mucho más de lo que hizo Bob entonces los escucha si se fijan ahí tiene tres inconsistencias Ali perdón y el chismoso con lo que tiene Alice que están en el primero en el segundo y en el último entonces y obtiene 90 grados por ejemplo vamos a tomar el último caso y obtiene el fotón polarizado en 90 grados lo mide con una base que es la base roja que es distinta a la que utilizó Alice entonces le genera un error ahí donde está abajo y después se lo reenvía a Bob Bob termina escuchándolo voy a volverlo a escuchar ahí está ahorita les explico por qué tuve que hacerlo varias veces Bob vuelve a escuchar lo que generó Eve si se fijan recibe exactamente lo que Eve obtiene las primeras tres son horizontales las últimas tres están en 45 grados y Bob de la misma forma genera aleatoriamente las bases vamos a tomar el ejemplo de hasta arriba Eve recibió a 45 grados como se equivocó en la base generó un error y mandó el fotón finalmente a cero grados entonces Bob lo escucha a cero grados Bob escoge la misma base que Alice si se fijan o sea Bob la escogió la uno y Alice escogió la uno de este lado y sin embargo obtuvo un error en la clave Bob obtuvo cero y Alice obtuvo uno a pesar de que escogieron la misma clave hace ratito que estábamos diciendo hace ratito estábamos platicando que las bases si eran coincidentes nosotros las marcábamos como palomitas y las hacíamos parte de la clave final en este caso Alice generó un error perdón es que a pesar de que escogió la misma base que había escogido Alice obtuvo una clave diferente entonces eso lo que les dice Alice y a Bob es que hubo alguien que los estuvo escuchando porque introdujo un error no en las bases sino ya en las claves que deberían estar correctas entonces ahí es donde se cimenta la seguridad en que I introduce un error probabilístico que por cada bit que se envía es de un cuarto entonces con 72 qubits es suficientemente seguro que vamos a hacer ese ejercicio ¿por qué seguro con 72 qubits? porque si se dieron cuenta ahorita tuve que hacerlo como 8 veces para que me saliera un rojito cuando se utiliza con 72 qubits la probabilidad es de 99.999999% de que obtenga al menos un error si alguien me escuchó que es lo que vamos a lo simulamos aquí con 72 y entonces aquí ya me salen varios rojitos y este es el porcentaje de error en la clave que debería estar correcta cuando nosotros lo volvemos a generar y le decimos que solo escuche a Alice no hay ningún error y lo podemos volver a hacer pero si Yves se mete en la comunicación entonces empezamos a tener esos errores y eso es en donde se cimenta la clave perdón donde se cimenta la seguridad de este esquema de distribución de clave bueno sé que no no es fácil pero voy a continuar con para finalizar la presentación voy a dar solo algunos datos que son de interés son muy son muy pocos si buscan en la red pueden encontrar más de este tipo de datos hay cuatro proveedores actuales de distribución de esquemas cuánticos y hay al menos unas diez redes que ya utilizan este esquema de seguridad la que quiero comentarles es la red de datos que se llama CCOQC que comunica seis nodos entre Viena y San Polten que es más o menos como entre Querétaro y México y fue ya instalada implementada en el 2008 y hay digamos esta que quiero platicarles con esto que este esquema de distribución de clave ya es una realidad es una parte de la computación cuántica una subparte de la computación cuántica que ya está siendo una realidad y que ya está siendo implementada tanto en sectores de investigación sectores militares e inclusive sectores privados entonces bueno pues espero que que haya sido de verdad me esforcé por ser explícito espero que se hayan llevado algo y pues les agradezco mucho bueno ahora sí adelante con las preguntas y respuestas gracias quizás sonará como que bueno creo que sí no capte muy bien en eso cuando a la hora de este de publicar las bases cómo es que Yves no no recibe ese comunicado cuando las bases se hacen públicas ah no Yves perdón si no lo mencioné Yves siempre puede ver toda la comunicación a través de todos los canales o sea cuando Alice y Bob se comunican las bases Yves puede saberlo Yves lo sabe Yves sabe cuáles fueron las bases en las que ellos quedaron de acuerdo sin embargo lo importante del esquema no es que Yves las conozca porque cuando se publican las claves todo el proceso ya se terminó cuando se publican las bases el proceso ya ha quedado concluido y lo que finalmente Alice y Bob digamos concuerdan es en aquellas en las que ellos seleccionaron las mismas bases El punto de la seguridad es que aunque ellos hayan seleccionado las mismas bases si Alice envió 101 Bob obtuvo 111 hubo un error que no debió haberse presentado dentro de digamos que no debió haberse presentado a menos de que alguien se haya metido en el canal eso es a los dos que alguien interrumpió las comunicaciones porque siempre toda la información que se transmiten entre ellos puede ser pública para todos ¿qué tal Juan Luis? me llamo Salvador ¿qué tal Salvador? te quiero hacer dos preguntas una de ellas es muy muy rápida me puedes recordar por favor el margen de error con una clave de 72 de 72 perdón el margen de error con una clave de 72 nos comentabas que era como el punto 13% ¿no? ese es el porcentaje de seguridad expresado en probabilidad digo lo puedo calcular con ¿qué quiere decir esto? dice la probabilidad de que la comunicación sea segura o de que lleguemos a detectarlo es ese un cuarto que le falta al tres cuartos es el qubit que digamos por cada qubit entonces lo elevamos a la n y uno menos elevar a la n digamos a 72 nos daría esa probabilidad este digamos con esta función es como se calcula entonces efectos prácticos es prácticamente imposible escucharlo al revés es prácticamente imposible que no detectemos que alguien se metió en el canal es básicamente lo que dice bueno la pregunta que te quería hacer es ¿tú ves este tipo de claves en un futuro que se puedan implementar a nivel de un usuario común? sí sí es bastante posible sobre todo cuando hay digamos sí es posible pero en muchos años el problema de esto es la tecnología con la que se utiliza la transmisión entonces en la medida en la que se abarate esa tecnología pues va a ser posible que se introduzca pienso que tal vez en unos 20 años ya podríamos estar hablando de que esto sea una realidad en las casas tal vez más pero le estimo unos 20 años otra cosa que es bueno comentar ya que no no la han preguntado aún es que si hay personas que intentan hackear este sistema este tipo de sistemas pero ya no es sobre la transmisión misma sino lo que atacan son los láseres con los que se envían digamos tienen que buscar otras formas de poder atacar este problema para poder obtener la información pero ya no es sobre la misma transmisión como se hace de la forma clásica bueno otra pregunta bueno mi pregunta técnicamente es sobre la distancia que tú puedes abarcar estás diciendo que estás transmitiendo potones y no puedes retransmitirlos en ningún momento cuál es la distancia máxima que tendrías para transmitir y que recibieran porque tendría estamos hablando de que es punto a punto nadie te puede retransmitir la señal porque entonces interferirían en ella y ya no sería la misma señal que se está enviando no tengo el dato correcto sé que se han hecho experimentos para poder probar este esquema se han hecho experimentos inclusive en el espacio abierto para poder transmitir esto a los satélites no han salido tan mal esos experimentos pero no tengo así el dato de la longitud precisa de cuánto sería lo máximo que se puede transmitir bueno así como Alice y Bob estaban como en ese esquema cuántico igual Alice podría usar igual un esquema cuántico para estar descifrando el mismo o seguir interrumpiendo esa señal usando el mismo proceso porque ahí bueno se basa como si es cuántico bueno a lo que me refiero es que entre Alice y Bob había esa comunicación usando un cifrado cuántico y Eve no podía descifrarlos o no podía interrumpir eso porque estaba usando un sistema común digo clásico no no precisamente lo que lo que estaba sucediendo es que aquí está y el chismoso tiene acceso tanto al canal clásico como al canal cuántico y en ambos casos puede retransmitir puede meterse al canal y volver a transmitir el dato puede obtener la información y puede volverlo a enviar más o menos bueno de eso se trata el esquema de que aunque haya intrusos la compartición de la clave va a ser de forma segura ¿de qué te sirve eso si aún te está robando la información y digamos porque sigue interceptando tu canal? sí puede interrumpir el canal pero la información que va cifrada dentro del canal cuántico jamás es completamente visible para Eve digamos de eso se trata precisamente este esquema que a pesar de que él pueda ver todo lo que se pone en la mesa hay información digamos de cierta forma oculta que se transmite entre Alice y Bo que para Eve va a ser como transparente y además al momento de interrumpirla va a ser notable para los otros dos que alguien se metió alguien está dentro del canal y eso es lo que digamos parte de lo que por lo que es importante este esquema porque logras detectar que alguien te está escuchando cosa que no sucede en los transmisiones clásicas de información hiciste una prueba de 6 cubits que bueno nos da un gran margen de error 72 ya no te dan ya el margen de error es mínimo ahí que gastas en mandar más cubits o así memoria tiempo si hay inconvenientes con mandar más cubits porque se complica el envío de tantos de una forma seriada digamos ese sería el único si aumenta la complejidad del envío de cubits eso sí es cierto o sea para poder transmitir mayor número de cubits eso significaría mayor seguridad en la transmisión pero implica más dinero entonces quien hace esa transmisión más segura el que va a pagar más para que para que esté lo suficientemente por ciento seguro de que sus datos se transmitieron de forma correcta bueno sí bueno a ver si entendí bien lo que nos explicaste básicamente es para decir bajo este esquema de seguridad yo puedo saber si alguien se mete a mi canal de comunicación ajá sí es independientemente pues ya en el momento en el que sé que se mete alguien o que está un intruso pues ya tomaré medidas al respecto exactamente si vuelvo a transmitir o que sé yo pero ya sé que alguien quiso meterse y sé que no está seguro exactamente y entonces cuando llega el mensaje a mí y sé que nadie se metió que es completamente seguro ahora sí lo descifro es que es que ahorita lo único que estamos distribuyendo es la clave aún no pasamos el mensaje ¿no? el mensaje como lo vimos en la primera diapositiva lo que resuelve este esquema es cómo le mandamos esa clave que está arriba al decodificador de allá ya que se tenga la clave y que sabemos que de forma segura se transmitió y nadie más la conoce entonces ahora sí ciframos con esa clave los mensajes y lo mandamos por el canal clásico y ya digamos ahí es donde ya se completa la transmisión perfecto gracias Erick bueno yo creo que ya te hicieron esta pregunta pero quisiera plantearla de otra forma yo sé que alguien está espiándome pero a esta persona el hecho de que yo sepa que que él sabe que yo sé que está ahí que le incentiva a él para no para no intervenir mis datos si tal vez yo no sé quién es dónde está o sea qué más datos puedo tener de él solo sé que está allí no podemos obtener más datos del que está usmeando más que el hecho de saber que está ahí entonces eso eso para qué nos sirve pues para para decir sabes que cualquiera que sea pues no lo vamos a transmitir o sea ya vamos a cortar la comunicación alguien alguien nos está espiando y ya se vuelve a intentar transmitir nuevamente la la clave digamos básicamente no podemos obtener más información de él pero con eso es suficiente para saber que no es segura y con eso continuamos hola buenas noches este mi nombre es Elida de antemano a mí me pareció muy interesante este porque bueno en todos esos días hemos entendido que pues una contraseña y un sistema de cifrado normal pues es totalmente vulnerable entonces tú nos podrías decir que esto es como una visión de hacia dónde van los cifrados hacia dónde va la comunicación para obviamente quitar contraseñas etcétera pero yo sí tengo una duda más o sea hay países que ya están utilizando esta tecnología de casualidad habrá alguno México algo interesado ya están estudiando esto digo porque pues si es interesante que otros países pero México ya ha habido alguna propuesta para implementarlo en alguna empresa o algo así no no conozco una empresa que lo esté utilizando hay sin duda hay personas que lo están investigando de hecho por aquí hay alguien hay personas presentes que están involucrados en estas cosas sobre todo el Politécnico y la UNAM algunos otros investigadores están involucrados bastante en lo que es la computación cuántica y en todas estas cosas de la física cuántica pero una implementación o gubernamental o privada no la conozco la descone es que me surgió la duda después o sea el cifrado de datos entonces lo sigues haciendo o sea lo haces después sí exactamente es como otra medida de seguridad o sea no nada más quedarte con encriptar cifrar y ya digamos se puede es que el problema de la comunicación segura se divide en dos normalmente siempre lo dividimos en uno y decimos ah pues ya asumimos que la clave la tenemos y el otro la sabe y ciframos y listo pero no es así o sea realmente necesitas decirle a la persona que va a recibir el mensaje como lo cifraste con qué parámetros con qué clave entonces esa es la información que tiene que viajar por un canal completamente seguro porque si alguien te intercepta ese mensajito que dice la clave es hola pues cualquier persona va a poderla descifrar entonces lo que platicamos es exclusivamente para la primera parte cómo le dices a la otra persona qué clave es la que vas a utilizar para cifrar la información y el cifrado pues puede serse de cualquier digamos con cualquier otra forma que ya es conocida o tradicional otra duda que me surgió es este bueno este sistema es más que nada para el intercambio de claves pero si se sigue utilizando bajo un esquema RCA con un algoritmo de esos no me recuerdo el nombre pero en el que se factorizan los polinomios se puede obtener la clave que se usó y no o sea se puede adivinarla mediante la factorización por decirlo de fuerza bruta entonces se puede implementar dentro de otro algoritmo no me acuerdo creo yo en mi imaginación que existe otro algoritmo para encriptar datos cuánticos entonces no sé si se puede aplicar en ese o simplemente funciona bajo RCA no me quedó clara la pregunta podrías formularla si este sistema funciona exclusivamente para los mecanismos de encriptado con intercambio de claves o puede aplicarse hacia otra forma porque si ya estás usando un componente cuántico para cambiar tu clave también se puede usar el sistema cuántico para ¿cómo se llama? para encontrar esa clave o sea para adivinarla ok creo que hay dos puntos de lo que mencionas el primero es todos los algoritmos para compartir información por ejemplo HTTPS utilizan una forma de compartir la clave y otra forma de cifrarla por ejemplo en el caso de HTTPS lo que se utiliza es RSA de un lado para poder generar las claves y por otro ya sea cifrar con un algoritmo como DES o AES y a través de ese digamos se comparten las claves después se cifra y digamos tienes primero RSA y luego otro algoritmo de cifrado entonces puedes usar cualquier algoritmo para compartir las claves en este caso RSA esto que estamos viendo sustituye a RSA y del otro lado tienes DES o AES o algún otro tipo de de cifrado y lo que haces es seguirlo cifrando mediante de eso o lo mismo o sea simplemente estás sustituyendo la forma en cómo estás compartiendo la clave básicamente es eso y la segunda parte importante de lo que mencionas es que bueno dices ¿por qué no mandamos la información cifrada por el canal cuántico? algo así entendí pues porque lo que platicábamos hace rato es que es muy costoso esa es la principal razón gracias Juan Luis me surgió ahorita una duda que platicabas acerca ya como de un método de hacking ya orientado a lo que es la distribución cuántica decías que había como que intervenir en el emisor y en el receptor en el láser ¿sería una intervención ya física o se podría hacer una intervención o sería viable hacer un hacking ya lógico? de lo que estoy hasta ahorita enterado si son solamente físicos es decir por ejemplo uno que tengo en mente es se tiene el cable de fibra óptica aquí se tiene el láser emisor el láser receptor y el el chismoso lo que hace es que emite algunos pulsos de luz para poder observar así por reflexión cuáles son las bases con las que se están emitiendo los fotones entonces ahí si él conoce las bases antes de que los envíen pues ya digamos ya nos tiró la seguridad más o menos ese tipo de ataques son los que se están presentando a este esquema de distribución no tanto lógicos en el sentido de digamos tendrían que violar la física para poder obtener esa información entonces ¿qué es lo que hacen? pues se van sobre los mecanismos con los que con los que estamos utilizando el sistema pienso que unas dos más y sería suficiente bien hola ¿qué tal? yo quisiera preguntarte dos cosas bajo este esquema cuántico ¿cuál es el nivel de probabilidad que existe en que estamos seguros de que el mensaje llegará 100% íntegro y que no sea dispersado no sé que si usas un esquema cuántico que de repente un fotón se le ocurra hacer un salto cuántico y desaparezca? eso depende principalmente de la calidad de los de los emisores de las tecnologías que se estén utilizando algo que que sucede que puede llegar a suceder es que el láser en lugar de enviar un fotón envíe dos con la misma polarización porque salieron muy rápido no es un láser demasiado estrictamente muy bueno que solo envía un fotón entonces lo que hace IVE para obtener esa información solo mide un fotón y el otro lo deja pasar o sea cacha los dos fotones mide uno y el otro lo deja pasar igualito y así ya no ya no sabe que fuimos interceptados o sea tu pregunta es bastante interesante bastante digamos es algo que sucede y la única forma de solucionarlo es mejorar las tecnologías actuales para poder estar completamente seguros o mayormente seguros de que la información se transmite correctamente ok y eso da bueno pie a mi segunda pregunta que es este que materiales en la actualidad se utilizan para que esa transmisión de datos sea lo más segura posible no estoy seguro de la calidad de los láseres ni de digamos las frecuencias a las que transmiten los fotones de lo que sí te puedo de lo que estoy seguro es que se puede utilizar fibra óptica convencional para realizarlo y digamos el medio no sería mucho el problema pero sí los láseres y también se han hecho pruebas y son bastante satisfactorias hace unos dos años en el MIT no perdón no recuerdo la institución que los hizo pero empezaron a realizar pruebas hacia satélites entonces cuál es la intención pues que ya las transmisiones militares satelitales pues vayan cifradas mediante este tipo de cosas entonces si van a tener que dedicarle mucho a transmisores que atraviesen el espacio entonces digamos pienso que ese es un reto de la física actual bueno campuceros Juan a nombre de campus party me permite darte las gracias por estar aquí ha sido una charla muy interesante entonces campuceros por favor un gran aplauso para el ingeniero gracias 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 por venir gracias ok gracias